Chicos, vamos a analizar la previa del partido de hoy entre el FC Barcelona y la Juventus de Turín con una gran sorpresa en la convocatoria de Ronald Koeman y ese duelo que todo el mundo del fútbol está esperando entre Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la previa del partido de hoy entre el FC Barcelona y la Juventus de Turín por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Bonucci explica cómo afrontan el partido. Leonardo Bonucci, capitán de la Juventus, aseguró este lunes que su equipo tratará de lucir al portugués Cristiano Ronaldo al que definió como un extraterrestre en la cita de este martes en la Liga de Campeones contra el Barcelona del argentino Leo Messi. Comentó, da gusto formar parte de esta página de historia del fútbol. El martes se medirán dos grandes equipos que cuentan con dos de los mejores jugadores de la historia. Será un gran partido con los focos puestos en estos dos extraterrestres. A Messi se le para con un gran trabajo de equipo. Él es un campeón y puede ganar los partidos individualmente, dijo Bonucci en la rueda de prensa de la víspera. Comentó, con trabajo defensivo podemos contenerle y tratar de lucir la calidad de nuestro extraterrestre Cristiano. El defensa italiano, líder de la defensa de la Juventus en este periodo de baja de Giorgio Chiellini, aseguró que Cristiano está motivado de cara a la cita del Camp Nou en la que se reencontrará con Messi por primera vez desde 2018. Comentó, le vi motivado por este partido. Sus ganas de triunfar son un valor añadido. No es una novedad. Desde su llegada ha sido un ejemplo para todos. Desde que en el verano de 2018 CR7 pusiera el punto final a 9 años y 4 ligas de campeones conquistados con el Real Madrid para fichar por la Juventus, las dos estrellas del fútbol mundial no han vuelto a verse las caras. Bonucci pidió a su equipo tener la misma actitud vista en la segunda mitad del derbi contra el Torino cuando su equipo dio la vuelta al resultado en los últimos minutos gracias a un gol precisamente suyo y a uno del estadounidense Weston McKinney. Por tanto chicos, así afronta la Juventus el partido de hoy. Vamos a hablar ahora chicos, a ver qué ha opinado del duelo el entrenador de la Juventus de Turín, Andrea Pirlo. Y es que le dio este lunes la razón al holandés Ronald Koeman, preparador del Barcelona y consideró equivocado elegir quién es el mejor entre el portugués Cristiano y el argentino Leo Messi en la víspera del duelo entre ambos en Champions y comentó Koeman tiene razón, sería equivocado decir quién es mejor entre Messi y Cristiano. Son dos fenómenos que dan espectáculo a millones de aficionados cada vez que juegan. No es correcto decir quién es mejor, solo hay que agradecerles. Entonces afirmó Pirlo en rueda de prensa previa al encuentro del Camp Nou en el que la Juventus debe ganar al menos 3-1 para pasar a los octavos de final como primero de grupo. Lo dijo después de que Koeman en su rueda de prensa rechazara elegir un favorito, comentó han sido los mejores durante los últimos 15 años, son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Pirlo informó además de que el veterano portero Gianluigi Buffon de 42 años podría ser titular en la cita del Camp Nou y dijo GG está mejor, se ha recuperado de su lesión, podría jugar mañana, por este martes, porque merece este escenario. No creo en la crisis del Barcelona, tiene a un entrenador nuevo que está trabajando en sus ideas. El preparador italiano tiene claro que su equipo deberá sufrir en el Camp Nou y consideró que este duelo es una oportunidad para crecer sin centrarse demasiado en la ambición de pasar como primero, comentó. Este partido es importante sobre todo por nuestro crecimiento y confianza. Ser primeros es importante, pero lo es más aún nuestra prestación. Por tanto, chicos, esto es lo que dijo ayer en rueda de prensa Andrea Pirlo. Vamos ahora a hablar, chicos, de dónde poder ver el partido y a qué horas alrededor del mundo. Y es que el Barça y la Juventus se enfrentan este martes 8 de diciembre, 21 horas, hora peninsular española. El encuentro corresponde a la jornada 6 del grupo G de la UEFA Champions League y enfrenta, como decimos, a los de Koeman contra los de Pirlo. Vamos a continuación a repasar los horarios y dónde ver el partido de televisión. En España, el Barça Juve será televisado en directo por Movistar La Liga de Campeones, Movistar La Liga de Campeones 2 y La Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido Barça Juve de la jornada 6 de la Liga de Campeones en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo el partido. En Estados Unidos, el partido de Champions entre Barcelona y Juventus puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 PM Washington y 12 horas PM Los Ángeles a través de Univision y TUDN. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Espien, Dacen, TNT y el Plus. Aquí podemos ver, chicos, los países alrededor del mundo, el horario y el canal de televisión. Vamos ahora a analizar, chicos, el posible once inicial que pueda sacar Ronald Koeman hoy en el Camp Nou y podría ser el siguiente, con Marc-André Ter Stegen en portería, Serginho Dest por el lateral derecho, lateral izquierdo para Jordi Alba, centrales, Clement Lenglet y Oscar Mingueza. Centro del campo, doble pivote, Miralem Pjanic y Frenkie de Jong. Medias puntas para Pedri, Griezmann y Leo Messi y arriba Martin Bradwhite. La Juventus, por su parte, podría sacar este once inicial con Esielni en portería, lateral derecho para Cuadrado, Alexandro por la izquierda, centrales Bonucci y De Ligt. Centro del campo para Chiesa, Arthur Melo, McKennie, Ramsey y arriba Morata y Cristiano Ronaldo. Por tanto, chicos, partidazo en el Camp Nou esta noche. Vamos ahora a hablar, chicos, de la convocatoria de Ronald Koeman para el partido de esta noche. Vamos a verla muy rápidamente con Ter Stegen, Serginho Dest, Araujo, Sergio Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Bradwhite, Messi, Riquipuch, Neto Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Mateus Fernández, Frenkie de Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Oscar Mingueza y Conrad de la Fuente. Por tanto, chicos, sorpresón. Umtiti, después de meses de lesión en la rodilla, ha sido convocado por Ronald Koeman. Vamos a ver si tiene algún minuto o no, pero aquí tenemos la noticia. Hay un comunicado oficial del Barcelona con el alta del jugador que tiene, por tanto, permiso médico para volver a los terrenos del juego. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la previa de este partidazo de Champions y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animadnos a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!